Una persona murió y otra resultó herida en un violento accidente en el suroeste de Miami-Dade. Ocurrió en la calle 26 del suroeste y la avenida 147. Una camioneta involucrada en el choque quedó volcada y la intersección fue cerrada al tránsito por varias horas. La persona herida fue llevada a un hospital cercano y permanece en situación estable. Las identidades de los involucrados no han sido reveladas. La persona herida fue llevada a un hospital cercano y permanece en situación estable.